29 de Marlon, zona defensiva, centro cerradito del 10, la cabeza de Leo López llega por el segundo palo Brondo, y era gol, 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 gol de los Andes, jugada de pelota parada, el cabezazo de Leo López llegaba por el segundo palo Brondo, no entró en primera instancia, la sacó Lugo, pero en el rebote, apareció el número 9 para convertir el primero, era mejor los Andes, lo merecía y lo gana en el arranque en Lomas, Argentino de Merlo 0, los Andes 1, lo hizo el 9, Manuel, Brondo, Spinelli. Bueno, y se saca la mufa, así hace su senia, esa senia donde los jugadores tocan su ropa de arriba hacia abajo, Nico, porque Brondo andaba salado, había tenido alguna que otra, me acuerdo con Argentino de Quilmes. Le pega el anterioriano al arco, la pelota da gol, 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 de los Andes, sorprendió Maidana, la pelota le picó antes a Lugo, no pudo contener el arquero, pegó en el palo y se metió en el arco, gana los Andes en Lomas, amplía la ventaja, sorprendió el entrerriano, Argentino de Merlo 0, los Andes 2, lo hizo Luciano, Esteban Maidana. Bueno, como lo sacas a este chico el partido que tiene, Nico, dos goles jugando de tres los últimos dos partidos, se gana la titularidad Luciano Maidana y con rendimiento, un golazo de tiro libre, todos esperábamos el tiro al arco porque era lejos y era incómodo, y le tiró el tiro que había que tirar, que la pelota le pique antes a Lugo, que en una deficiente defensa de su arco, no pudo sostener el pique antes y eso a los arqueros los liquidan. Buscando a Gallegos y se puede venir el tercero, con Brondo, la devolución para Gallegos, no se juega la unipersonal, ahora sí para Gallegos, centro buscando a Kaleo. Gol. Gol. Lazo de los Andes. Se podía venir el tercero y le hicieron bárbaro en la contra, encabezada por Manu Brondo, abrió para Gallegos, el centro atrás y el goleador que venía con toda la confianza, la agarró de volea, golazo del once, gana los Andes en Lomas, empieza a liquidar el partido, los Andes 3, argentino de Merlo 0. Tampare Dra. Sig mass